¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ha vuelto la serie predilecta de todo YouTube. Ha vuelto dos noobs y un pro con Bocadito 18. ¿Qué tal cuesta? ¡Qué onda cuesta todo! ¡Yo soy el pro! ¡Yo soy el pro! Venimos desde el canal de Bocadito. Estamos haciendo una pequeña trampa. Y que en este capítulo la vamos a terminar. Muchos han visto cómo hago una trampa de de estas en mi canal así que no va a ser novedad. Para los nuevos, para los nuevos Correcto. Hoy van a aprender mucho Minecraft. Correcto. Hoy van a aprender mucho Minecraft. Esa es la idea de esta serie. Y Casimocho, ¿dónde está la lava y la obsidiana? Tuve un problema con la lava. La lava conseguí esto nada más. Vení, vení. ¿Consigiste un bloque de lava? ¿En serio? ¡Esto conseguí! ¡Wow! ¿No será mucho? La guardo de vuelta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ponla aquí. La saqué y no sabía yo de qué... Ponla aquí. A ver. Ponla ahí, ponla ahí. Ahí está mi lava. Toma, ahí tienes un bloque de obsidiana. ¿Y mi lava? Ya no existe. ¡Y mi lava! ¡Ah! ¡Se la sacó! ¡Y la lava! ¡Oye por todo lo que me costó! ¡Y la lava! ¡Me la lavo! ¡Me la lavo! ¡Ay! Ese es un bloque de obsidiana, Casimocho. Tienes que buscar 10 más de esos. ¡Y mi lava! Versa, estoy listo para las aventuras. Voy, voy, voy. Espera. Las mágicas aventuras de Versi y Bocadito. Vení, acompáñenme. ¡Ah! Esto ustedes no lo sabían, ¿verdad? ¿Qué cosa? Esto ustedes no lo sabían. ¡Vengan aquí! No, espérate. ¡Oh! ¡Una cama! ¡Eso! ¡Wow! ¡Una cama, Casimocho! Nunca vi una cama. ¿Ustedes no saben lo que hace la cama? ¿Qué nos vas a enseñar, Versi? ¿Por qué nos ponen la cama acá? ¿Qué queremos encontrarlos? Vengan, vengan, vengan. No se hacen su ubicado. Vengan, vengan, vengan. ¿De dónde vamos? ¿Ustedes cuando están en su casa, no les da por saltar encima de la cama? Sí. Pues miren lo que hace la cama aquí. Miren. Te rompe las piernas. ¿Rebotas? ¡Oh! ¡Qué picoso! ¡Corre! ¡Eso no va en el Minecraft! ¡Puera! ¡Corre! ¡Eso no va en el Minecraft! ¡Eso no va en el Minecraft! Sí rebotas, rebotas. ¿Pero antes no pasaba esto? No, no, no. Lo que pasa es que tienes que darle como el centito porque los lados están duros. Pero... ¡Ay! Sí rebotas, mirá. Está buenísimo. Esto te puede salvar con la caída. Algo que te podríamos hacer es que Casimocho duerma en el Nether, ¿no? ¡Sí! Y Casimocho tiene que dormir en el Nether. La granja de XP porque... Yo quiero avisar que no puedo estar consiguiendo los diamantes, después tener que hacer la granja. Todos tengo que hacer los zonas. Casimocho, tu misión. Es bajar desde aquí hacia allá y picar en la capa 11, recto y buscar lava. Esa es tu misión en este momento. La misma que el capítulo anterior, pero bueno. Yo voy a seguir todo derecho para acá y viajar. No, no. Hacia abajo, hacia abajo. Tienes que ir hacia abajo porque si no no vas a encontrar lava. Es muy complicado encontrar lava en... ¿Verds? ¿Ya tenemos ese encantamiento o qué? No, porque no tenemos obsidiana. Porque el que tiene que buscar obsidiana no está buscando obsidiana. ¿Querés que vaya a buscar obsidiana? Sí, venga. Anda a buscar tú. Voy yo, voy yo. Venga Casimocho, sígueme tú. Dame un coso de agua. Ahí soy yo entonces, verá. Ahí voy. Ahí vengo. Yo soy... Con agua HCD. Venga, búscate tú. A ver, bueno. Entonces es que yo perdí la apuesta, entonces no conseguí la lava. De verdad, Casimocho, una prenda. Casimocho, otra prenda otra vez, Casimocho. Por favor. Mira, la misma prenda, pero retrucada. Correcto. Bueno, ya pensando prendas para el próximo, entonces. Porre Casimocho, no cumple ni una, loco. Ni una. De gente. Me voy con Verso, entonces. ¿Dónde estás, Bacarito? Toma los baldes. Yo tengo baldes. Ya medio balde igual, eh. Ah, bueno, bueno. Los guardo acá, entonces. Tú tenías. Ven, ven, ven. 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 Dale con todo, dale amor, dale amor. Un negro africano. Exactamente. Me parece sumamente extraño el hecho que el único mob de Minecraft que es negro robe bloques. Me parece sumamente extraño. Es una broma muy, muy cruda. Suena como un poco racista que digamos. Ay, Dios mío, estás chino de mob. De la pregunta que hice en el capítulo de Bocadito. Ah, cuando estabas borracho. ¿Hoy ya estás de acuerdo o todavía estabas borracho? No, esto es difícil. Claro, hoy sí. Seguís entonadito. Está alegre, está alegre ahora. A ver, la respuesta, gente. Espera que pasé en cinco minutos más. La respuesta de ese... De ese... O de ese acertijo. De ese acertijo se puede decir. Que es, si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, hace ruido. Pues... What? Me acabo de perder muy fuertemente. Gracias. Es que... Estoy siguiendo, eh. Eh, gracias. La respuesta es que... Ah, bueno. Ah, no, la respuesta la voy a decir al final del capítulo. Se hizo de noche, se hizo de noche. Eh... Deme un segundo. Ya hemos vuelto. Pequenas interrupciones. Qué divertido, qué divertido. Habríamos muerto. Las cosas que hablamos. Sí, sí, sí. Vivimos conversando de... De gobierno. De la situación del país. Más que de gatos. Y de personas que tienen pelos en los huevos y hacen voz de bebé. El palo al que le llegue. El palo al que le llegue el palo, por favor. Ay, Dios. Palo no. Casa de madera, dirías. Pero bueno. Eso fue una barraca entera. Bueno, que ha sido... Bueno, amigo. Decime, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Eh, vamos a rellenar esto de agua. ¿Qué vamos a hacer el cerebro? Ya está. Perfecto, ya está. Ah, me acabo de equivocar. Así no es. Muy bien, Verze. Eres el puto. ¿Le estás haciendo una pileta a los zombies? Esto es para que vengan aquí casi mucho y caigan. Verze, ¿para qué quieres tanto obsidiana? Necesito 14. 10 para el portal. 10 para el portal. ¿Y por qué no lo hacemos acá con agua y con bote de lava? Sí, lo que pasa es que... Agua y con cabón me están pegando por la espalda. Golpealo, golpealo. Casi mocho, ¡golpealo! Ah, pero la idea es tenerlo cerca. Sí, sí, la idea es tenerlo cerca. Bueno, no tan cerca porque hace un ruido de laberno, pero bueno. Tú me entiendes. Muy molesto, sí, sí, sí. ¿Te dijeron alguna vez que tenés el... No sé si... El... O sea, el contenido parecido al de Corner, digamos? Ah, Corner, sí. Me lo han dicho muchas veces. Es que tenés la voz hasta parecida, te lo digo. ¿Cómo es la presentación de Corner? Eh... Ay, ¿cómo era? Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas, pequeños constructores. Yo soy Corner. Muy buenas, pequeños constructores. Soy Corner. No, a ver, cabezas y mocho no lo conocen, ¿no? No, no lo conozco, yo no lo sé. Es el mejor decorador de Minecraft, compañero. Yo lo... No, es que lo que hace ese hombre. Sí. Me he protegido. Así por el momento. No importa nada. Así la llevamos por el momento. Hay que sacarle las antorchas entonces al spawn ese. Sí, sí, ahora lo voy a hacer. No te preocupes, estuvo casi mucho. ¿Y cómo mueren los zombies acá o quedan todos atrapados acá? Por el momento lo vamos a hacer así. Hasta que consigamos un poquito de cuarzo del Nether. Ah, ya entendí todo. Menos unas cositas. Quiero saber una cosa. ¿Cómo hiciste para que esto caiga el agua sin caída? No entiendo. El agua se mueve desde su bloque de inicio, ocho bloques hacia adelante. Entonces cuentas desde ya hasta acá y... Faltaste la clase esa de Minecraft. Faltaste la clase de Minecraft hace mucho de... Igual tú como que ir a la escuela de Minecraft, pero bueno. Es más o menos. Iba a la escuela de Minecraft. Pero yo era a la escuela de Minecraft. Con bebeditos. Con bebeditos. Acá cayó el zombie. Acá cayó el zombie. No tengo antorchas. Así tengo antorchas. No pongas antorchas. ¿Para qué quieres antorchas? No pongas antorchas. Ah, porque la antorcha hace que no... Se baja la eficiencia de esto. Se instala en las oscuras. ¿Ves? ¿Qué pasa? Que esta cosa tenemos que hacer una cosa aquí. Tenemos que poner unas vines o algo. ¿Por qué? Porque los de Mojang hicieron un... Casi mucho me inserro aquí. Hicieron una estupidez bastante grande. Y que es que no puede haber 24 entidades juntas en un mismo bloque. ¿Qué pasa? Que si aquí se juntan 24 zombies. Uno de ellos va a tener que morir. O sea que se empiezan a acumular un montón. Hace mucho. Mira. Ah, entonces más de 24 empiezan a morirse. Ajá, empieza a morir uno de ellos. Y quedan 24 siempre. Y nosotros no podemos agarrar los objetos que tienen. ¿Qué pasa? Que si la gente me da permiso, yo puedo quitar eso y que sea como antes. Así que ustedes me dicen. ¿Qué cosa? En lo de la mobcap. ¿Qué era eso? La mobcap es que aquí puede haber 24 entidades en un solo bloque. Pero yo puedo quitar eso con un pequeño comando. Si la gente me deja... Ah, es que se pone más interesante. Si la gente me deja... Yo voy a decir que sí, pero no me pregunten qué dijo. Tú di que sí. Toma, ya tengo los 14. Madre mía, el creativo, por favor. Ahí está. Bien, pues bueno. ¿Quieren ir al Nether? Vamos a hacer un ojo al Nether. Hablando de bocadito, ayer hice una torta, un pastel. Ah, sí, lo vi en Twitter. Síganlo en Twitter, a ver. Buenísimo, ¿no? No lo vi, yo no lo vi. Era de la granja. Estaba... ¡Ay, mirá! Pero, ¿wtf con los mob que hay al lado de la casa? ¡Corran! ¡Easypix! ¡Corran! ¡Corran! ¡Mira todos los bichos! ¡Esto pasa por no eliminar! ¡Esto pasa por no eliminar! ¡Esto pasa por no eliminar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Casi 8! ¡El Kripper en la casa! ¡Uf! ¡Sorbró el de la casa! ¡Yo estoy en casa! ¡A dormir! ¡Estoy en la casa! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Ok! ¡Mirá, mirá qué linda mesa tenemos acá! ¡Venga, que sueño más rápido! ¡Hola! ¡Hola! ¡No se puede dormir! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Kripper! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi, casi, casi! ¡Dos! Bueno, déjame el lugar donde poner el... ¡Ah, espérate! ¡Vamos a hacer la mesa de encantamientos primero, ¿por qué no? ¡Casimocho, mirá! ¿Me pongo la canción de Titanic? ¡Hola! ¡Mentro peor se me baja! ¡Nosotros nubeamos! ¡Nubilandia! ¡Shark! ¡Casimocho! ¡Párate, quédate, 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 quédate! ¡No, quédate, 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 quédate! ¡Casimocho! ¿Lo sientes? ¿Qué? La brisa, el viento. ¡Me está soplando la nuca! ¡Casimocho! ¡Casimocho! ¿Tú mordes la almohada cuando duermes? ¿Qué? ¿Eh? ¿De qué hable este hombre? ¿Qué le pasó? ¡Estoy a punto de desconectarme, Verz Basta! ¡Ah, espérate! Voy a hacerme, voy a hacer la mesa de encantamientos primero. ¡Vale! Hacemos la mesa de encantamientos, hacemos el portal y nos despedimos. ¡Correcto! Espérate, no pillo los libros. ¿Dónde están los libros? ¡Ah, perfecto! Yo antes que termine el episodio quiero hacer algo interesante. ¡Quédate! ¡Ah, eh, Casimocho, anda a buscar la cama que... A ver, no, espérate. ¿Dónde vamos? ¡Aquí es Rey! Madre mía, va por ahí arriba. ¿Qué vas a hacer? ¿Un waterdrop? ¿Imposible? No, quiero hacer el bote. El bote de drop. Eh, vas a morir. Vas a morir. Vas a... ¿Qué ya no va a no funcionar? El cama drop va a hacer. No, ya no funciona. ¿En serio? No, no funciona. Bueno, ¿waterdrop? Bueno, luego decoramos esto bonito. El cama drop va a hacer. No se puede. ¿Waterdrop? ¿Qué quieren? ¿Qué, Casimocho, por favor? ¿O el de la... Lavadrop? Yo creo el lavadrop. Estoy buscando la cama, no la encontré todavía. Aquí está. ¡Voy! Ven, ven, ven. Vamos a hacer el portal. Sí, hazlo. Ah, carajo. Espérate, espérate. ¿Estás mixto ya? No te estoy viendo. No te estoy viendo, no te estoy viendo, no te estoy viendo. Espérate, espérate, espérate. Te quiero ir a ver. Ahí voy. Venga, yo ya hago nervioso, chicos. Venga, lánzate. Eh, 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 eh. Tienes. Tienes. Rompete una pierna. Rompete una pierna. Uno. Dos. Es que va a morir. Va a morir y va a tener que hacer una prenda. La prenda. La prenda. La prenda. La prenda. Se salvó el hijo. Se saltó. Vea, Casimocho. Toma, pa' ti. Cama. Yo seguro que me tiro de acá y me quiero las piernas. Dale cama, dale cama, dale cama. ¿Dónde hacemos el portal? ¿Qué? Cierda, el portal ¿Dónde lo hacemos? Aquí, venga, aquí Acá arriba, mira Ya lo empezó a hacer, uno, dos, tres ¿Dónde? Aquí Lo miramos y en el episodio del mochito vamos a la búsqueda del action Venga, Casimocho, te doy los sonadores para que lo comprendas, ¿Dónde está el mechero? Saca la cama de aquí y llévatela al nether Casimocho Oh, protection 2 No me digas que estás encantando ¿Qué? Sin tener el nivel 30 Eh, no, pero bueno, yo para aguantar Te reviento la vida, eh Eh, 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 tenemos un pequeño problema Ah, no, no tenemos ningún problema ¿Qué problema? ¿Cómo se hacía el mechero? Yo lo tengo, toma, Casimocho, yo te lo doy Toma a ti, venga, préndelo Llévate la cama, Casimocho, que te lleve la puta cama Dame el mechero, dame el mechero Toma la cama Te me llevas Y este es el momento épico Pone, para, eh, puedo, puedo hacer Mira, te hago así, ruiditos y todos Tan, 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 tan Y arriba de abajo las francas Un efecto épico Tres Tres Dos Y Y Y Y Venga, dale Venga, no voy Venga, no voy, hasta luego Vamos Adentro, fuera, Casimocho Ahí voy Mamá, ahí voy A ver si tenemos suerte, salimos al lado de una Netherforce We need two deeper Se me voyo, esta no va ¿Por qué no me estoy yendo? Que mala suerte Los nubes no pueden entrar Ah, yo entré Bien Casimocho Tengo, eh Pon la cama justo aquí Venga, pon la cama acá Acá, Casimocho, acá Para Casimocho, danos todas tus cosas Si, danos todas tus cosas Acá está Danos todas tus cosas Ah, sí, sí, en tu episodio, venga Venga, pongas aquí Bueno, gente, espero que les haya gustado este episodio de enseñanza de trolleos y cosas varias Eh, ya saben, pueden dejar una prenda para Casimocho porque tiene que cumplir La verdad Porque soy nubi y vivo perdido Así que, eh, algo que decir, chicos Eh, que la verdad Que los quiero mucho a todos Y yo estoy emocionado por buscar mucha acción acá Yo quiero irte a matar muchos bichos Venga, entonces, eh, nos vemos en el episodio de, eh, el señor CasimochoTV Así que, dejen un like Suscríbanse a los tres canales, estarán en la descripción Tanto de este video 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 Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego Like para más videos Adiós Adiós